Este décimo sexto día de juicio oral por supuestas escuchas telefónicas ilegales, la defensa del expresidente Ricardo Martinelli manifestó su disconformidad con la decisión del Tribunal de Juicio Oral sobre la apertura de un disco. La defensa ya dejó sentada la situación de ilicitud, la situación de la ausencia de la invocación de estas pruebas en el auto de proceder. El tribunal decidió que se van a oír todas y al final ellos valorarán y si es ilícito no la considerarán y si está violada la apreciarán o no la apreciarán. Son cuestiones que ya es una dinámica establecida, la defensa no está de acuerdo. Si bien puede haber algún tipo de confusión en cuanto a los discos, que algunos son discos compactos y otros son DVD, el único que puede señalar con qué trabajó es justamente el perito y eso es lo que la defensa no ha comprendido. La defensa de Martinelli ya ha presentado acciones constitucionales. Igual que hizo la fiscalía, nosotros hemos presentado las acciones constitucionales porque nos parece que introducir pruebas que ni siquiera se habían copiado en el auto de proceder no es procedente. Con el mayor respeto se lo hemos dicho al tribunal y hemos dado constancia de lo que nosotros consideramos graves violaciones a la contradicción o al principio de defensa, pero eso lo vamos a debatir allá adentro. En este momento está siendo reservado y no podemos referirnos a los contenidos, pero sí al procedimiento correspondiente. El juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli empezó el viernes 22 de marzo. La defensa que más le ha tratado de decir al fiscal de que no saben hacer su trabajo. La defensa hizo un ya fuerte llamado a atención al licenciado Citón por una inconformidad que se dio con relación a una decisión que se tomó, que ya se había tomado en otras ocasiones y en esta vez se varió. Esa es la situación. No siento un llamado a atención. El juez ha sido bien consecuente. Pienso que más vergüenza le debe dar al ministro público que le estén diciendo a Carlos que no saben hacer su trabajo. Pero evidentemente lo que desea la fiscalía es que el tribunal escuche, escuche y que valore y que responda su decisión en la sentencia, que es lo que la defensa argumenta para que el tribunal se pronuncie en el momento. Se espera que el interrogatorio al primer testigo de la fiscalía, el director de informática forense Luis Rivera Calles, continúe varios días más. Mientras la diligencia esté relacionada con el contenido de discos, compactos o DVDs, el acto judicial se mantendrá a puerta cerrada. Se informó que este miércoles 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, se tomará en cuenta para darle al expresidente Ricardo Martinelli ese día de descanso semanal recomendado por sus médicos. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias.